¡Alarma roja! ¡Alarma roja! ¡Libres 1 y 2! ¡Provención! ¡Viva la patria! Vamos pajarito que ya escribiste tu historia ¿Quién pensaría que un día te cubriría de gloria? Guapiando en el aire, al invasor lo frenaste Otro salvaje del cielo, sorprendiste con coraje Tienen tus jinetes, corazón blanco y celeste No dejarán de enfrentarlo, aunque la vida les cuente Buscará bravíos que allá en el sur de Gradua El gringo ya se dio cuenta, que significa enfrentarte ¡Alarma roja! ¡Bien! ¡Alarma roja! ¡Bien! ¡Bien! Cochuki calmando un gordo que era servido La historia ya lo recibe Un héroe nuevo ha nacido Grupo 3 de ataque que no hay radar que te pare Tu bautismo fue de fuego Quedó el laurel en los mares Un carabra vio que allá en el sur te graduan El lingo ya se dio cuenta Que significa enfrentarte